Muchas gracias ¡Gol! ¡Del Atlante! Jonathan Sánchez, el hombre que me parece alcanza a hacer contacto para mandar la pelota al fondo de la portería Totalmente dormida la saga de Venados y la pelota va al fondo de las redes, no festeja a Jonathan Sánchez Porque si hace rato leíamos los nombres de elementos que vistieron la camiseta de Atlante hoy jugando para Venados Bueno pues Jonathan, el Cuba Sánchez jugó y vistió la camiseta Y por eso se mudan, yo no estoy de acuerdo con eso, que quede claro, pero bueno es una realidad Es una realidad, me tocó ir a muchos partidos del Atlante cuando nos dirigía José Antonio Roca Cuidado con esta Eugenio, cuidado con esta porque viene Luis Arcadio García ¡Gol! ¡Gol! Fuera de lugar, fuera de lugar, fuera de lugar, era una gran anotación por parte de Ramiro Costa Pero se encontraba adelantado el argentino, me parece que sin embargo en la previa tira la pelota muy larga Luis Arcadio García Eugenio le permite a Armando Navarrete salir a chicar La ventaja que tiene Venados es de que, pues el repechaje lo va a jugar de visitante, ¿no? Ya digo, viendo las cosas fríamente, va a ser ventaja, ¿no? Sí le ha costado, le ha costado y en serio jugar aquí el disparo que va a venir de fuera del área por parte de Lisandro Echeverría Aguantaba a pie firme por la señal de ESPN 2, este compromiso por ESPN El duelo de United contra Granada, el disparo que va a venir de fuera del área por encima de la portería José Mourinho, José no lo anda pasando bien con todo y eso va a tener, pues la oportunidad de enfrentarse a Pep en una final En la búsqueda de conseguir un trofeo, porque vaya que le urge un título al conjunto del Tottenham Y bueno, Mourinho seguramente se vería muy beneficiado Ojo con esta jugada, con Arafita dentro del área, ojo con el disparo, la tajada por parte de Armando Navarrete Arafita pisó el área, consuma, tranquilidad, sacó disparo Consumir el líquido, ¿no? Necesario, antes, durante y después del partido Por cierto, finaliza en estos instantes el primer tiempo, Eugenio, tus impresiones Tras los primeros 45 minutos que Atlante está ganando 1 por 0 En Venados inoperante le cuesta mucho trabajo pisar el área del Atlante Y el Atlante considero que tendrá que estar ganando por más de un gol Se ve un equipo con más empaque Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones Y no te pierdas los mejores resúmenes de la liga de expansión MX ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!